La entrevista. Muy buenas noches, ¿cómo está? Estamos a pocos días de la selección. Selecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales. Se dice que podría ganar Michelle Bachelet en primera vuelta, otros dicen que va a haber dos vueltas. Muy pocos dudan que Bachelet pueda ganar la elección presidencial. Dispura desatada en las senatoriales y también en las diputaciones. Desatada. Y en la semana, la polémica. Cuando Carlos Larraín dice, mira, en realidad esto va a haber bajado a Goldborn. Qué mala cosa. Le contestó y duramente el presidente de la República, Sebastián Piñera. Muy, muy duramente. Yo diría una disputa a pocos días de las elecciones que poco beneficia a las candidaturas de derecha. ¿Por qué bajaron a Goldborn? Bueno, estamos con un candidato que repentinamente llegó a Los Lagos. Los Lagos, una enorme circunscripción. Ancud, Calbuco, Castro, Chaitén, Chonchi, Cochamó, Curaco, De Vélez y puedo seguir nombrando Quemchi, Quinchado, Río Negro, San Juan de la Costa, San Pablo. Iván Moreira. Histórico diputado de la región metropolitana, ahora candidato a senador por la región de Los Lagos. Nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. ¿Se conocen todas estas localidades? Treinta comunas, pero me faltan muchas islas. La verdad que es muy extensa. Pukeldón. Pukeldón, todo. Todo. Las treinta comunas las conozco, pero indudablemente hay muchas localidades. Mire, he estado en Chaitén, he estado en Futaleufú, he estado en Palena, he estado en San Juan de la Costa, en San Pablo, en Osorno, en Puerto Varas, en Puerto Montt, en Calbuco, en Maullín. Bueno, muy difícil. ¿Está difícil la cosa? Muy difícil, pero yo confío que frente a la adversidad y al rigor que en toda mi carrera política y en la vida me ha acompañado, vamos a hacer la tarea y vamos a salir adelante. ¿Tuvo que soportar que lo arriaran como una bandera en Santiago y lo trasladaran para allá, la directiva de su partido? Bueno, la verdad es que ha sido una de las campañas más difíciles en la vida política, en la vida personal, una campaña muy dura, he estado indudablemente muy solo, me ha pasado de todo, pero bueno, soy un poquito duro de matar, pero me han abierto, se me cerraron muchas puertas, y hubo muchos portazos en mi cara, pero finalmente una región como la región de Los Lagos, no solamente me abrió las puertas, sino que me abrió muchas ventanas y yo voy a saber responder a esa confianza que han depositado en mí y no les voy a defraudar como senador de la República. A ver, ayudan estas polémicas en la derecha. No, no ayudan absolutamente. Carlos Larraín dice, mira, bajaron a Golbón, la ódica bajó a Golbón, para aquí, no tenía ningún sentido, y resulta que suben a Longueira, y Longueira se enferma y no respeta la voluntad republicana, e imponen a Matei cuando estaba a la mano, que prácticamente tenía el 50% de los votos. ¿Para qué hace? Y hoy día le responde a Sebastián Piñera, el presidente, le dice, no aporta nada, y además, todos saben quién bajó Golbón. Y hoy día, Carlos Larraín le responde a Piñera. ¿Quiere que le diga una cosa? ¿No sabe? ¿Le ayuda? ¿Se siente usted? ¿Cómo se siente usted con toda esta discusión? Es que yo ya no siento nada. ¿Cómo? Es que yo no siento nada con esta polémica, y le voy a explicar por qué. No es porque sea insensible. Mire, nosotros, hoy día, somos responsables de que hagan una caricatura, hagan humor, hagan películas de humor, de nosotros, el derechazo, la película de Kramer, y todo este tipo de declaraciones sirve para eso, porque la gente se está riendo de los políticos. Y por eso que van... ¿De los políticos de derecha? Los políticos de derecha y también de la concertación. Pero hoy día estamos de moda los de derecha. Pero, ¿por qué esta sobre reacción? Y más aún de Carlos Larraín. Don Carlos Larraín, que yo le tengo cariño y respeto, yo creo que ya la gente dejó de ser un referente con el tipo de declaraciones que hace. Tiene que llevar a la casa. ¿Para qué? No, yo no soy quien para decir una cosa de esa naturaleza. Pero hoy día, si uno analiza el compendio de declaraciones que hace él, son declaraciones que hace de la política una caricatura. Entonces, estas cosas que dicen, ¿para qué? Iván, es fácil, o es más fácil, hacer campaña con un candidato a presidencia al ganador que con uno perdió. Obviamente. Vemos a todos los candidatos de la concertación o de la nueva mayoría, con la foto de Michelle Bachelet, están todos muy... Y es más difícil hacerlo con Matei. Le ha costado. No, a mí no me ha costado. ¿Sabe por qué? ¿Por lealtad? Por supuesto, por lealtad, pero mire, ¿hasta cuándo? Yo creo que la política chilena, y hablemos de nosotros a la derecha, que está hoy día en la palestra, por decirlo así. A la derecha le faltan hombres valientes, porque mujeres valientes la tenemos. Evelyn Matei ha sido una mujer que ha tenido las agallas necesarias, porque la capacidad la tiene, para poder enfrentar una elección de esta naturaleza. Nosotros fuimos a buscar a Evelyn Matei, nosotros fuimos a buscar a Pablo Longuei. Perdón, pero nosotros, ¿la UDI? ¿Una renovación nacional? Bueno, pero... Es la UDI. Esa no es toda la derecha. Bueno, pero ella fue la persona que nosotros fuimos a buscar. También lo aceptó renovación nacional. Ella, ella es nuestra candidata. Y la verdad que de repente siento que la hemos dejado bastante sola. Pero yo dudo que haya alguien en la derecha que haya tenido el valor de ser candidata presidencial en un momento tan difícil como este. Y yo quiero decir que la gran derrotada el próximo 17 de noviembre no va a ser ninguna de las candidatas mujeres a la presidencia. Van a ser las encuestas. Y van a ser derrotadas las encuestas porque no va a haber ninguna encuesta que va a acertar. Va a haber segunda vuelta. Y tenemos que apostar a segunda vuelta. Ya veremos lo que haremos en la segunda vuelta. Iván, ¿por qué los dirigentes hombres, varones de la derecha son pusilánimes? Yo no lo sé pero lo único que le puedo decir es que hasta cuándo la izquierda nos arrincona. Hasta cuándo tenemos que colocarle apellidos a la derecha. ¿Por qué no somos capaces nosotros de decirle al país somos de derecha con orgullo? Tenemos que tener la capacidad de lograr avanzar de progresar con una derecha llámese moderna lo que usted quiera de poder sintonizar con la sociedad pero sintonizar con la sociedad no significa renunciar a los principios que uno sustenta. ¿Le gusta esta declaración? ¿No es un fracaso entregar la banda a Michelle Bachelet? ¿Declaración de hoy día del presidente Sebastián Piñera? ¿Si es un fracaso entregar? No es un fracaso entregar la banda a Michelle Bachelet. Bueno, la verdad que yo no quiero hablar de fracaso porque este gobierno ha tenido un éxito. ¿Pero no sería un fracaso? Bueno, yo no estoy muy contento de entregarle la banda al gobierno de Michelle Bachelet. No quiero hablar de fracaso sería si nuestros índices de crecimiento de desarrollo de éxito de gobierno hubieran sido malos pero han sido exitosos. ¿Por qué la gente no pondera? No es un triunfo entregarle a Michelle Bachelet la banda presidencial. No es un triunfo. Pero tampoco podemos desconocer que este gobierno ha sido un buen gobierno. ¿Por qué la gente no pondera eso? No valora eso. No le importa eso. ¿Por qué le importan otras cosas entonces? Porque nosotros no hemos sido capaces de poder lograr sensibilizar a los chilenos con lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos una capacidad comunicacional y no tenemos ¿Por qué? No sé si somos demasiado fríos no sé si nos falta tener una estructura dentro de la población que nos permita que los chilenos sientan que esto lo hicimos nosotros. No hay valoración de parte de los chilenos y porque definitivamente tenemos que entender la política y sobre todo la derecha de que Chile es y será para siempre un país de centro izquierda. Para siempre. O sea, las cartas están marcadas. Están marcadas siempre que nosotros no seamos capaces de tener una alianza política de derecha que tenga cambios. Si los partidos de derecha seguimos como estamos no vamos a lograr nunca romper ese esquema de la izquierda. Pero Iván, ¿qué cambios tiene que hacer la derecha para que el país como usted dice deje de ser de centro izquierda? Ampliar su mente. ¿Pero qué? Ampliar la mente de los partidos. Tener visiones no, esta palabra el progresismo a mí no me gusta pero tener visiones de la sociedad mucho más amplia. ¿Usted cree, Iván? Yo le quiero decir una cosa. ¿Usted cree que usted es el ejemplo de esa derecha que discrimina usted? Pero por supuesto. ¿Y por ejemplo usted es la víctima de esa derecha? Mire, yo no quiero ser víctima de nada. Pero me dijo por supuesto. Sí, sí. Pero yo quiero decir, mire, no es necesario decir las cosas, se lo voy a decir de otra manera, más despacito, más cariñosa. Los partidos políticos no pueden hablar de propaganda cuando, de una propaganda cuando se dice yo quiero defender la igualdad y las oportunidades de los chilenos cuando no existe igualdad y oportunidad dentro de los partidos para sus propios militantes. La meritocracia tiene que partir dentro de los partidos políticos. Si no se conoce la meritocracia dentro de los partidos políticos, ¿cómo usted va a poder defenderla de todos los ciudadanos? ¿Se siente discriminado entonces la UDI por razones sociales? De apellido, de abuelo. Hay muchas cosas, Tomás, que vamos a conversarlas después del 17 de noviembre. ¿No las tiene guardadas? No, no las tengo guardadas. Tenemos que ver en su conjunto qué es lo que va a pasar en el país el 17 de noviembre. Porque después tenemos que analizar todas las variables de todo lo que ha pasado en el país porque yo confío, porque no soy pesimista, que Evelyn Matei como candidata presidencial va a arrastrar una lista parlamentaria para poder contener a la concertación. ¿Por qué un elector de la décima región, un agricultor de Osorno, un campesino, un pescador, ¿por qué debiera votar por usted y no por Carlos Cuchel? Volvemos en un instante. Iván Moreira, diputado, candidato a senador por la región de Los Lagos nos acompaña esta noche. La pregunta quedó pendiente. ¿Por qué votar por usted que llega a la región de Los Lagos y no por Carlos Cuchel que ha sido diputado, ocho años senador, ¿por qué no votar por él? Mire, a mí no me gusta hacer las comparaciones. Ningún tipo de comparación. La gente compara. Sí, pero si usted sabe que yo voy a contestar. Pero quiero decirle dos cosas antes. La primera, el senador Cuchel es un caballero. Hemos tenido una campaña de fair play absoluta. Pero yo también quiero señalarle que yo no soy mejor que nadie. Y la palabra mucho mejor que el otro, esa no existe para mí. Porque yo no soy mejor que nadie. Yo soy Iván Moreira que tengo mis propias fortalezas. Y si usted me pregunta por qué la gente debiera votar por mí, es porque yo soy un guerrero innato. Es porque yo he sido un hombre leal y consecuente. Que cuando abrazo una causa es hasta el final. Yo soy una persona que tiene opinión en el país. Soy una persona que esa voz nacional que he tenido para defender mis convicciones, porque yo soy una persona que no transo mis convicciones por votos más o votos menos. Yo voy a defender a la región. Voy a defender a la agricultura. Voy a defender a los sectores productivos y voy a defender a la región en todo su contexto. Eso es lo que yo coloco a disposición de la región. Porque yo no le voy a mentir a la gente para ganar. Pero después vienen las órdenes del partido. Qué bueno que me lo pregunte. Si yo gano el próximo domingo 17 yo no le voy a deber nada a nadie. Solamente le voy a deber a la región de los lagos porque ellos son los que han confiado. Nadie mira a la cámara. ¿A quién le está mandando el mensaje? No, a nadie. ¿A nadie? Es que me dijeron que tenía que mirar a la cámara. Porque yo leo acá en términos generales la concertación se ha portado mejor que algunos importantes dirigentes de la UDI en la región que parecen que están más preocupados que yo no gane. Lamentablemente ha sido así y no se han tomado las medidas que deberían haberse tomado. Quiero decirle... ¿Usted tiene un montón de judas ahí? No, sería muy duro esa palabra. Pero no quieren que usted gane. Bueno, es que lo que pasa es que se han dicho algunas cosas en la prensa. Hay un diputado... ¿Carlos Recondo? Exacto. Carlos Recondo ha dicho de que él vota públicamente por Revelyn Matei vota públicamente por el candidato a diputado Felipe de Bucí que es un muy buen diputado va a ser un muy buen diputado pero que se guarde el voto a senador de Iván Moreira porque es un voto secreto. No entiendo por qué uno es público y el otro y cuando le hacen la pregunta ¿y qué prefiere usted? ¿A quién prefiere como candidato o como senador? ¿A alguien de la región? Bueno, está diciendo quién es. Pero lo más curioso que reivindica mucho a la región yo tengo una duda ¿por qué razón una persona que quiere a alguien local el año 2005 el señor Recondo vota a favor de una ley que elimina el requisito de residencia de los senadores? Entonces yo no me explico eso. ¿Le he preguntado? No, porque yo no... No, no, no se encuentran. No, menos. ¿No se han encontrado? Muy poco. ¿Y cuando se encuentran se saludan, no? Yo, la verdad que no... ¿No lo saludan? No tengo mucha relación con... O sea, ¿se miran y como si no existieran? No, si no es para tanto. ¿No? Así que... ¿Qué le quiere? ¿Encuestas? ¿En esa encuesta? Sí, hay algunas encuestas pero mire, yo ya le acabo de decir que yo... ¿Quién está ganando en esa encuesta? En esas encuestas en algunas encuestas que han sido públicas aparezco yo como con tres o cuatro puntos sobre sobre el senador Kuchel pero la verdad que mire las encuestas a mí poco me importan porque no creo en las encuestas... Esta es una región una circuncripción muy grande Muy grande Muy grande Desde Osorno hasta el extremo de la isla de Chiloé es enorme ¿Cuál es el lugar donde usted cree que tiene más apoyo y donde tiene más problemas? Bueno, yo diría todos me dicen que esté tranquilo porque voy a tener una sorpresa en el Distrito 56 que es Puerto Vara que es Los Muermos que es Frutillar que es Fresia en fin que es el Distrito 56 donde de alguna manera he tenido muchos inconvenientes ¿Muchos inconvenientes? Sí, muchos inconvenientes No, no, si no mire no le demos demasiada importancia pero lo que es Chiloé lo que es Osorno lo que es Puerto Montt ahí lo que es Osorno yo estoy muy contento en Osorno en Chiloé me han dado un respaldo muy grande ¿Puertomón es lo más complicado? Sí, yo diría es lo más complicado porque la concertación es muy fuerte ahí y Ravindanath Quintero que de todas maneras Ravindanath Quintero es el senador de la concertación pero yo le voy a decir una cosa y esta cosa hay que decirla yo he sentido de parte de la concertación un respeto hacia mí muy grande y yo lo tengo que valorar del alcalde de Puerto Montt Gervoy Paredes del alcalde de Puerto Vara Socialista Álvaro Berger del alcalde de Osorno de los diputados de la concertación o sea conmigo han tenido un respeto muy grande y yo tengo que decirlo ¿lo respetan más que la gente de la UDI? No, yo he tenido el apoyo de Marisol Turre de Puerto Montt pero en general el gran apoyo del diputado Javier Hernández de Osorno no, más que la nomenclatura de la UDI no, no hablemos de la nomenclatura o nomenclatura más que la dirigencia de la UDI no hablemos de la dirigencia no, pero lo único que quiero señalarle yo he sentido el apoyo del presidente del partido Patricio Melero que es mi amigo dice que es el único que de arriba lo voy a... Oiga, pero usted usted tiene algún micrófono escondido en la UDI que sabe tan más que yo es así o no usted tiene micrófono escondido en la UDI que sabe más que yo como yo estoy tan ajeno siempre fuerte como yo estoy allá usted sabe más que yo ¿cuánto le ha costado la campaña? volvemos en un instante nos queda poco tiempo con Iván Moreira ¿cuánto ha costado la campaña? la campaña me ha costado varios millones de pesos pero yo... ¿se puede saber cuánto? sí, se va a saber una vez que yo presente al CERVEL mi rendición que va a ser pública son varios millones de pesos ah, pero yo no quiero dar cifras porque después pueden decirme usted dio una cifra y resulta que es otra ¿y la han financiado? la han financiado muchos amigos que me quieren mucho la he financiado yo yo he vendido un departamento he vendido dos autos de hecho no me estoy haciendo el llorón aquí de hecho vendí dos autos un departamento ando aquí en Santiago con un auto prestado y algunos créditos que yo he vendido ¿qué necesita la región de los lagos? la región de los lagos yo he dicho que es una región que lo tiene todo para ser feliz pero detrás de esos paisajes maravillosos hay una realidad muy oscura y hay una realidad donde cualquier gobierno que exista en Chile tiene que fijar su mirada lo que necesita la región de los lagos y las regiones del país necesita políticas de estado en serio no que los gobiernos improvisen no puede ser porque te quiero dar un ejemplo que a estas alturas de la humanidad en este siglo de tanto avance de tanta tecnología que nos que jactamos de un mundo digital existan comunidades que no tienen luz que no tienen no tienen luz recientemente este gobierno implementó un plan de electrificación de algunas islas donde viven cientos y miles de familias no estamos hablando de una o dos familias 9 mil millones de pesos 11 islas se están electrificando para que poder tener agua potable eso no puede ser tanto hablamos nosotros de zonas de regiones de las regiones aisladas pero no olvidemos que hay algunas regiones que no son aisladas pero que no son extremas pero si que hay regiones aisladas a las zonas aisladas también hay que ayudarlas y para eso se necesita voluntad política yo espero que el futuro gobierno en serio plantee políticas de estado contra el centralismo yo soy de Magallanes viví viví el aislamiento estuve aquí en Santiago más de veintitantos años viviendo he sido diputado por acá pero nunca me imaginé que después de veintitantos años el centralismo después de tantas nuevas tecnologías y avances el centralismo cada vez se agudice más y más Iván ¿qué va a hacer si pierde? ¿qué va a hacer de su vida? usted sabe que yo soy locutor de radio sería un excelente a la radio radio bio bio ¿ah sí? no en serio ¿qué va a hacer? no mira no lo he pensado pero tengo muchos amigos tengo tiempo para trabajar usted sabe que yo no tengo ningún tengo dos manos Dios está conmigo ¿se retira la política si pierde? es muy probable ¿ah sí? es muy probable ¿sería el último día el 17 de noviembre? ¿el domingo si es que pierde? no, no, no yo a mí me eligieron hasta el 11 de ya pero sí, pero es una probabilidad o también si Sebastián Piñera mi amigo me pide que yo le ayude en su campaña presidencial del 2017 ahí va a estar igual ¿han conversado el asunto? no, no lo hemos conversado pero yo sé que le hago bromas porque siempre le digo al presidente ¿usted se ha puesto a pensar presidente de que el año 2017 va a tener primaria? se ríe ¿qué siente que más? tú sabes que va a tener primaria porque va a tener hartos candidatos ahí dentro de su partido evidentemente sí a la mano entre otros ¿qué siente usted que más afectó la candidatura de la derecha el hecho que se haya enfermado que es decir que haya habido tantos candidatos que estuvo Goldberg después que estuvo Longueira que se haya enfermado Longueira etcétera el 11 de septiembre y la conmemoración del 11 de septiembre ¿qué más ha afectado la candidatura de la derecha y las candidaturas de todos los candidatos parlamentarios? ¿qué es lo que más ha sentido usted que no funciona este año? mire independiente todos esos todos esos episodios que pueden haber afectado yo creo que lo que más ha afectado que nosotros no hemos tenido la capacidad de cambiar ni madurar como de hecho y en su caso particular ¿qué más lo ha afectado? ¿qué más lo ha afectado? que uno nunca termina de conocer a la gente ¿que la UDI? le agrego yo eso lo dijo usted ¿y lo dice usted también? no, yo no lo digo todavía ¿todavía? gracias Iván Mora y la candidatura senador se mide este próximo domingo en una competencia difícil en la región de los lagos buenas noches CNN Chile y Bio Bio la radio presentaron Tomás Mochatti la entrevista i PayPal yМИ iX 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 Gracias.